Pues aquí estamos, listos para compartir con nuestro segundo invitado del día de hoy. Se trata de nuestro querido Habitué, que regresa después de unos meses de receso. Se trata del doctor Mario Sánchez. Mario, feliz año, bienvenido, qué gusto tenerte de nuevo de regreso por aquí. Igual, el gusto es mío, qué gusto verlos y qué gusto estar de vuelta en contacto con la gente de Esto No Tiene Nombre. ¿Cómo les va? Vamos bien, gracias a Dios, vamos bien. Vamos a conversar, Mario, que es importante recalcar que Mario es adictólogo y vamos a conversar sobre la alerta temprana que emitió el Consejo Nacional de Drogas sobre la detección en el territorio nacional de la sustancia psicoactiva conocida como cocaína rosada, también reconocida como TUCI o TUCI o TUCIBI, específicamente TUCI, TUCI. Específicamente se ha identificado la presencia de esta sustancia en Bávaro, municipio de Verón, Punta Cana, provincia La Alta Gracia. Conversamos sobre el tema con Mario Sánchez. Mario, ¿qué tipo de cocaína es esta? ¿Qué la hace diferente a la cocaína regular? ¿Por qué es rosada? Son muchas preguntas, Mario. ¿Cuáles son los efectos que tiene? ¿Qué tan fácil es su acceso? ¿Dónde y cómo se produce? Sí. En realidad, lo que esto está marcando, más que otra cosa, es que es realmente la evolución del tiempo. Del tiempo en términos de lo que está pasando con las drogas en el mundo. Muchas veces, charlando con ustedes, evocamos la modificación de lo que iba pasando, a qué punto no estábamos regalando contener absolutamente nada, sino que esto estaba cada vez más desbandado y que evidentemente la liberalización de un cierto número de, vamos a decir, de frenos legales con respecto, por ejemplo, a la marihuana, iban a tener consecuencias muy concretas y la primera de ellas fue el hecho de que la marihuana, para poder ser comercializada, fue desmontada de su aparición natural, que es el cannabis, que es lo que se conoce habitualmente, y se llevó eso a lo que se llama, por ejemplo, el CBD, que es una droga producida en un laboratorio con ninguna intervención de naturaleza. Entonces, lo que está pasando es que estamos saliendo de las drogas naturales, estamos saliendo del opio y de los derivados del opio, estamos saliendo de la marihuana y únicamente marihuana, estamos consumiendo marihuana de laboratorio, y ahí tienes tú una cocaína que no es cocaína. Le dicen cocaína porque a algunos se les ocurrió nombrarla así, la nombraban así sobre todo porque era cara, en un principio era cara y la cocaína durante muchos años fue muy cara, fue una droga de élite, y porque tiene una cosa así estimulante, pero no tiene absolutamente nada de cocaína. El tema del 2C, 2C es una sigla química que tiene que ver con una droga muy particular que se descubrió en los años 70, esto no es para nada nuevo, es una droga antigua, la descubrió un señor ruso, un profesor muy conocido, porque fue el tipo que, ¿te acuerdas del éxtasis en los años 80? El éxtasis es el primero de una larga cadena de feniletilamina, y esas feniletilamina efectivamente son 2C, eso es una especie de denominación general, como lo dice Benzodiazepina, es una denominación general, y este producto contiene eso, contiene el 2C, y contiene al inicio, al mismo tiempo que tenía una anfetamina, ese es el invento de este hombre, él consigue primero el tema de la anfetamina pura, y luego toman la anfetamina de este hombre y la mezclan con otro producto, entonces ya se entra, no solamente el hecho de tener drogas de laboratorio, no estar consumiendo drogas naturales, sino drogas de laboratorio, producidas en un laboratorio, sin nada natural. Estas son sintéticas, doctor, son las llamadas drogas sintéticas. Exactamente, es una droga sintética, las drogas sintéticas comienzan con el éxtasis, la primera fue el éxtasis, había antes anfetamina, claro, había, estaba la anfetamina de mi hermana cuando tenía 14 años, que tomaba para estudiar, que era el correlato del metilfenidato que se le dan a los niños hiperactivos, no es cierto que les dan una droga para estabilizar, una droga muy estimulante para estabilizar eventualmente las funciones, vamos a decir, pedagógicas o cognitivas del sujeto, pero concretamente la primera que se consume por fuera de eso, que era el éxtasis, era una anfetamina, una droga de laboratorio, hecha en un laboratorio, no hacía falta ninguna intervención de la naturaleza, cuando para la heroína hacía falta el opio, la amapola, etcétera, etcétera, para el cannabis hacía falta la planta de cannabis hembra, con todo lo que se conlleva, y para la cocaína, lo cual fue para Pablo Escobar un enorme negocio, hacía falta la hoja de coca que no nace y no crece en ningún otro lado que los Andes en Colombia, ¿ok? Colombia, Bolivia, Perú, pero no crece, cuando los americanos quisieron hacerla crecer en el Cañón del Colorado, no funcionó, cuando fueron a la Robosa no funcionó, cuando fueron a Canadá no funcionó, funciona únicamente en la cocaína de los Andes y con este clima muy particular en esta región. Entonces, esto es una droga totalmente sintética, donde tienes LSD, en principio la base era LSD más una anfetamina, un estimulante muy fuerte y una droga disociativa muy fuerte, muy fuerte, que efectivamente, disociativa, ¿qué quiere decir? Que disocia la esfera psíquica acercándolo de algo que se llama esquizofrenia, de lo cual seguramente los oyentes han escuchado hablar, que crea cosas muy, evidentemente no es que vuelva la gente esquizofrénica, pero sí es que es disociativo y lleva la cabeza a pensar de manera muy diversa, muy agitada, viendo imágenes, viendo cosas que no existen. Entonces, esa fue la idea de los primeros que mezclaron y que hicieron el primer... Ahora, hoy, contiene más una droga que la psiquiatría está utilizando, curiosamente, curiosamente porque no sepa a dónde van, pero bueno, por ahí van, que se llama ketamina, es una droga con la cual la gente se empezó a drogar y la última moda en psiquiatría es decir, ah, bueno, pero la gente se drogó con esto, finalmente, ¿por qué no dárselo? Entonces, les están dando, están tomando los hongos psicodélicos para utilizar, porque piensan que con eso ahora van a tratar la depresión, es la nueva moda, tratar la depresión con eso, y también están haciendo, en el país, por ejemplo, yo conozco varios lugares donde lo están haciendo, encierran a la gente durante unos días y les meten ketamina, les hacen curas de ketamina pensando que efectivamente eso va a hacer progresar la cosa. Esta gente que está creando esta droga, lo que están metiendo, están reemplazando el LSD, que tenía este problema muy disociativo, cuando tú tomas LSD, son estos trips, no sé si vieron aquella película, ¿se acuerdan de dónde estaba este muchacho que después tuvo problemas con la mujer, ahora que tuvo un juicio, el que hizo Piratas del Caribe, yo nunca me acuerdo del nombre, que... Johnny Depp. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Johnny Depp. Ajá, Johnny Depp. Johnny Depp es algo que en Las Vegas, que era una película totalmente psicóloga, donde los tipos se metían hongos, se metían LSD, y estaban totalmente alucinados entre todo, y entonces produce efectivamente una cosa realmente disociativa, y realmente psicodélica, vamos a decir. Entonces, para evitar de poner una droga tan psicodélica, agarraron esta ketamina, que cuando se tomaba sola, no era tan... Ahora, la ketamina, lo que pasa es que se potencia mucho, y por ejemplo, mucho de lo que pasó con el fentanilo, y muchas de las muertes del fentanilo, tienen que ver con que el fentanilo rara vez se consumía solo, en general la gente lo mezclaba con otra cosa. En este momento, esta cocaína rosa que anda dando vueltas por el país, está cargada realmente, y en ese punto sí se puede hablar con los usuarios, realmente son drogas muy cargadas, no sé por qué la está cargando tanto, porque qué es lo que busca la gente, evidentemente... Eso le iba a preguntar, doctor, qué es lo que buscan los desarrolladores de este asunto, o sea, los que desarrollan drogas, qué es lo que buscan. Lo mismo que Pfizer, lo mismo que Valium, lo mismo que todo el mundo. Esto es darle satisfacción al cliente. El nudo fuerte, y no hay que confundirse... Ah, claro, es muy claro. Y la gente que está liberalizando la marihuana, no la liberaliza sobre tú y yo, que nunca vamos a consumir, o a un día somos mal clientes. Si a mí me dicen marihuana, yo te digo que no. Por ahí tú dices, no la conozco, o por ahí un día, qué sé yo, me vuelvo loco y digo que sí, pero no va a ser todos los días. Entonces no soy un cliente. Al que le interesa... Mario, pero perdón, déjame hacer una pausa aquí. Tú eres adictólogo. Sí. Y tú dices que no consumirías marihuana. Ajá. ¿Por qué? No me dejan, no mentira. Ah, muy simple, muy simple. No, mira, la gente que consume drogas, y eso es algo, un mito que hay que... La gente que consume drogas, lo hemos dicho 700 mil veces, aquí consume... La gente que realmente entra en lo que se llama una adicción, o sea, el mejor cliente para un vendedor de drogas, es el tipo que necesita ese consumo de drogas. O de lo que sea, es lo que le llaman el cliente fidelizado. Exactamente. El que siempre está ahí, porque le gusta lo que tú le das. Cáutico. Y que no es que le gusta, es que lo necesita. Porque que le guste quiere decir que le gusta. Entonces, yo escuché hace un tiempo una colega hablando en la radio que al alcohólico le gusta su traguito. Es una aberración decir una cosa como esa. El tipo está condenado a vivir espantosamente, rastreramente, porque no logra encontrar manera de vivir sin eso. Evidentemente. Evidentemente. Sí, disculpe que le interrumpa. Pero si el desarrollador sabe que esta droga lo va a poner a hablar con los palalú y con los zafacones. Porque me imagino yo que la experiencia del uso no va a ser del todo agradable para el usuario que se está metiendo a ese asunto. Porque si yo estoy perdiendo el conocimiento y no sé qué fue lo que hice cuando estaba drogado, digo, bueno, perdí mi tiempo. ¿O es que realmente la mente del drogadicto va más allá de lo que uno piensa razonablemente? Permítame que le haga una pregunta personal. ¿Alguna vez tomé un somnífero? No, no, no. ¿Conoce a alguien que toma somníferos? Bueno, de las denominadas pastillas para dormir. Claro, somníferos. Bueno, mi madre en ocasiones tomó una porque... Muy bien, una. Exacto. Pero dos días seguidos no. Sí, dos días seguidos. No, no, no. Entonces, si usted va a buscar cualquier consumidor de somníferos que consumió somníferos más de un día seguido, le va a decir, el primer día dormí fantástico. Me levanté agradeciendo porque... El segundo día dormí menos bien. Pero igual dormí un poquito con respecto a lo que yo dormía antes. El tercer día, curiosamente, me dormí muy rápidamente, pero me desperté al cabo de tres horas y ahí no pude conciliar más... Ahí tengo una respuesta, doctor. Una vez... Entonces, déjeme que termine. Sí. Ahora se empezó y déjeme terminar y luego lo escucho. Entonces, cuando el vendedor vende esta droga, él no tiene la menor idea, señor, de cómo va terminando actuar esta droga al cabo de 15, 10, 20, 45, 60 u 80 días de consumo. Él le vende el efecto inicial. Y el que la toma, la toma por el alivio inicial. La toma porque efectivamente en un cierto punto esta droga permitió que se desconectase con un cierto sufrimiento la primera vez. Ese es el punto. Luego, cuando usted utiliza un estimulante o cualquier sustancia que actúa químicamente en su cerebro, estamos seguros hoy, si no lo estábamos en los años 70 o en los años 80, estamos seguros hoy que actuar químicamente sobre un cerebro hace que, al cabo de muy poco tiempo, empiece a tener efectos que no eran tan estables como los primeros y que al cabo de un cierto tiempo va a empezar a tener efectos no descontrolados. Por eso se sabe que se va a ir cambiando moléculas, subiendo moléculas, bajando moléculas, porque justamente no es estable. La promesa de la estabilidad no existe. Estabilidad haciendo una acción química sobre un cerebro, quien sea la del producto y cualquiera sea el producto, es insostenible. Gracias. Yo una vez me tomé, me comí unas gomitas que venden en las farmacias en Estados Unidos, una gomita de que para dormir, y de verdad dormí tanto, doctor, que dije no, no, no vuelvo a usar ese asunto, Manu. Ahí va. Porque eso lo que me está... Exactamente. Esa es la respuesta a la pregunta de Miranda. ¿Por qué yo no consumo drogas? Porque yo en general duermo suficientemente bien, si un día duermo mal y que me dan algo, siento una cosa química que no me gusta, y yo sé que mi curso medio no es tan malo, no justifica que yo me meta en el lío de andar metiendo cosas químicas en mi cerebro. Es más, para la gente que tiene mi edad, pobrecitos y más, nosotros hace 60 años, no solamente pensábamos que meterse drogas adentro de la cabeza era algo que no había que hacerlo, porque eso era incontrolable, eso no debía hacerse, porque el riesgo era total y absoluto, pensábamos que el divorcio, pensábamos, estábamos convencidos que los hijos de divorciados iban a ser anormales, por el tema del divorcio. Mira de dónde venimos. Venimos de su padre. Dios mío. ¿Me entiendes? Ahora, entre tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿quién nos convenció de que meterse drogas en la cabeza era una cuestión sin problemas? ¿Fue Pablo Escobar o fue algún laboratorio? Fueron los médicos que decidieron que... ¿Quién decidió esta historia de... cuando nos metemos drogas? Y no digo que no hay que hacerlo, simplemente me parece que tenemos que entender realmente, poco a poco, pero muy certeramente, que la utilización de productos como la venimos llevando desde hace 60 años, efectivamente termina mal. Y las drogas van muy mal, y hoy la producción sintética está casi haciendo de la competencia al mercado de... Bueno, concretamente, muy concretamente, claro, muy concretamente. ¿Hay alguna sintomatología, disculpa, mira, no, ¿Hay alguna sintomatología que yo pueda identificar sobre un usuario de este tipo de drogas sintéticas? O sea, ¿Hay algo que se pueda ver para uno advertir sobre esto? Mire, y gracias a Dios hay una información muy concreta que está dando vueltas por todos lados. Digo, si lo buscan en internet la van a encontrar, la gente va a poder leer eso y volver a leerlo tranquilamente. Usted pasa de una persona que le parece que es más o menos sensata a alguien que está totalmente sobre excitado, pero con una especie de euforia sin límites, una especie de empatía totalmente logra, y que luego, cuando se va degradando el efecto del producto, vuelve a un mal humor y a una violencia y a un nivel de enojo y de irritabilidad totalmente, mucho más fuerte de lo que se le conoce habitualmente. Entonces, lo que van a ver, no solamente es que la nariz le va a quedar rosada y que van a tener un color rosado dentro de la nariz, pero van a ver en la manera de comportarse, ni bien haya consumido un alivio como si le hubiesen pasado la mano a Jesucristo sobre la cabeza y le había apaciguado de todo lo que le estaba torturando, un par de horas después va a estar totalmente a torturar un tiempo va a tener una certa exaltación más bien positiva y luego comienza un proceso negativo donde va a estar realmente puede dormir durante un tiempo y luego de eso va a empezar a llegar a estar de extremadamente mal humor. lo que sería lo que la gente identifica como la bajada del producto, entonces el producto que se va yendo y que va bajando poco a poco es realmente muy álgido, muy álgido, la gente se pone, sobre reacciona de manera extremadamente violenta, extremadamente violenta. Mario, ¿por qué es rosada? ¿es alguna reacción química o es porque se está apelando a un público más infantil? No, querida, no, para nada, yo creo que tiene que ver únicamente con el, no, no, ni siquiera me imagino que tiene que ver con una, con la reacción misma de la utilización de las dos moléculas, pero no creo para nada que sea una, no, 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 la gente que produce este producto no, 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 no quieren, no son perversos, horribles que están buscando gente, es gente que está buscando eficacia, lo que hace que la gente se dirija a un producto o a otro es simplemente que el que la está buscando está en una necesidad de algo que sea eficaz, algo que alivie, algo que calme lo que el tipo está viviendo de manera muy concreta y muy inmediata. Entonces, es eso lo que están haciendo, no hay, y es un comercio ilegal, pero, pero, pero de ahí a pensar que esta gente tiene el deseo nefasto de andar envenenando niños al salir de la escuela, eso es una cosa que se creían de gente de sal de corbata, no, 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 no hay que pensar tampoco que son pistoleros malos que quieren hacerle daño a los niños, no, no, para nada, no, no, creo que seguramente es una reacción química propia del medicamento en tanto que está, en tanto que está. Estoy seguro, doctor Mario, que vamos a seguir evolucionando y viendo otro tipo de drogas mucho más fuertes buscando la satisfacción del cliente, por así decirlo, como usted lo dice, o sea, yo busco que el que la fabrica lo que busca es brindar una experiencia diferente, pero, ¿hasta qué punto lo vamos a hacer? Porque no sé, por ejemplo, dónde anda ahora mismo el fentanilo que se demostró que es una droga que es totalmente devastadora, pero no sé a dónde vamos a llegar con esta. Volvemos, volvemos, una experiencia diferente. Yo le diría, si vuelvo al corazón del público de la gente que comercia drogas, el corazón del público de la gente que comercia drogas es, muy esencialmente, el de satisfacer a los adictos, satisfacer en realidad lo que decíamos es hacer la diferencia, me parece importante, disculpe que insista con eso, entre el corazón del público que es esta gente que está buscando alivio, esa es la gente que, el que consume de tanto en tanto es como el que consume un somnífeto de tanto en tanto y no recupera más que el buen lado de la historia. Entonces, el buen lado de la historia es que pasa de un estadio cero a que efectivamente le saca la cabeza, lo ponen otra cosa, se siente fantásticamente bien, nunca estuvo tan sensible y tan flow y tan todo, entonces, le da unas, ese sí, está efectivamente en la búsqueda de una sensación porque es lo que es y que piensa que va a ser más agradable y más simpático si se toma una pastilla rosada. Entonces, esto es lo que esta gente está buscando, esto es, el que produce busca tener un efecto interesante en el público casual, en el público que pasa por ahí y tener un efecto muy eficaz sobre la gente que está adicta. Fíjese, la ketamina es un, es un, es un, no un somnífero, es concretamente una anestesia, es un anestésico que se utilizaba, se utilizaba con caballos y con, se utilizaba en, entonces, esta ketamina que están agregando es la cosa más parecida a algo que hace que usted no solamente se olvida de sus problemas, sino como quien está bajo anestesia que desaparece de la realidad y empieza a actuar de manera totalmente irreal. O sea, que no tiene más registro, no tiene más, si usted busca en las redes describe muy concretamente, se les va el miedo, no hay más temor a nada, no hay más medida de peligro, matar o no matar a alguien, y fíjese que en este acto en el cual apareció a este señor que le metió una bala a esta muchacha y que termina descuartizándola, ¿cuánto le podemos agregar a este señor que aparentemente utilizaba tucia de manera más o menos consecuente, ¿cuánto podemos agregarle al tucia de responsabilidad o en todo caso de implicación en lo que él hace cuando termina descuartizando a esta mujer? Hay que hacer descuartizar a alguien en un saludo tan simpático e inagradable. Este tipo de cosas se pueden hacer muy particularmente cuando la gente tiene este tipo de productos, accidentes insospechados donde la gente dice que se quedó dormido, no se quedó dormido, estaba en un estado de ausencia como quien ha tomado efectivamente un medicamento anestesiante y que perdió conciencia, la conciencia aunque esté despierta, aunque esté moviéndose, su conciencia no está ahí para tener en cuenta de lo que está pasando. Eso es lo que se está vendiendo, eso es lo que está sucediendo con este producto, esa es la peligrosidad que tiene el regalo, muy importante. Doctor, para salir un poquito de la cocaína rosada y entrar en lo que son las adicciones y el comportamiento humano, el uso prolongado de este tipo de drogas y de este tipo de sustancias, uno en la calle y se lo voy a decir aplatanadamente en el algo popular, eso se le come el cerebro a la gente. La respuesta sí, sí, o sea, se le come el cerebro no en el sentido más canibalístico del tema, vamos a decir. No lo de iluirlo. Claro, entonces, lo que hace, voy a tratar de aplatanarlo, yo también, diríamos, lo que cambia, científicamente lo que hace es que cambia, primero, cómo reacciona el cerebro y segundo, cómo van relacionadas las células. Fíjese, si usted va a la playa y se empieza a quemar con el sol, al cabo de un momento su piel trata de no sentir más el sol y deja de reaccionar, y deja de reaccionar, cesa de tratar de curarse de la herida que usted le está haciendo, que es, efectivamente, el hecho de ponerla al sol y se pone a cada vez más negra y se defiende poniendo a cada vez más negra. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Entonces, eso es una reacción donde el cuerpo al cabo de un momento empieza a hacer cosas para tratar de equiparar y de no luchar contra algo que está pasando. Cuando usted le mete un estimulante al cerebro, al cabo de un momento, que no es muy lejano, sino que es bastante corto, el cerebro empieza a decir, bueno, si yo me opongo a esto, el esfuerzo que tengo que hacer es tan importante que no voy a poder funcionar. Entonces, deja de oponerse y no frena más. Entonces, cualquier ser estimulante que usted propone, el efecto va a ser cada vez más grande. En ese efecto, se lo come porque donde usted antes tiene que utilizar una dosis X para llegar a Y, luego, si toma una dosis mucho más pequeñita que X, igual tiene un efecto Y. O sea, que el efecto se va ampliando y ampliando y no hace falta que la dosis sea enorme. Aún con una muy pequeña dosis tiene mucho efecto. ¿Ok? Eso es una. Y luego, es que usted cambia funcionalidades. Esto es, una neurona está hecha para fabricar un cierto producto, enviarlo de tal manera, conectarse con esta, conectarse con la otra. Cuando usted consume drogas, repitiendo y repitiendo, en la repetición del gesto, termina cambiando funcionalidades. Entonces, no es que se lo come en el sentido que lo destroza, la única que realmente se come el cerebro es el alcohol. El alcohol puede, efectivamente, deformar un cerebro humano. Es la única droga que circuna. ¡Oh, guau! ¿Deformar? Deformar. Los síndromes de Korsakoff. Síndromes de Korsakoff es una deformación concreta de los ventrículos internos. Efectivamente, y eso lo hace únicamente el alcohol. No hay ninguna otra droga que lo pueda hacer. Las demás crean reacciones que son inusitadas porque el cerebro no se esperaba hacer lo que se ha dado de esa manera. Y segundo, cambian funcionalidades. O sea que, vamos a decir, una neurona que lo que le tocaba hacer en el concierto era pum, pum, pam, empieza a hacer pipa, dan pum, pam, pim. Y hace otra cosa. Hace otra cosa que lo que tenía que hacer. Cuando usted para las drogas, al cabo de un tiempo, si está suficientemente bien tratado y bien acompañado, bien acompañado en el sentido farmacológico de término, evidentemente, empieza a encontrar la funcionalidad primera. Y eso se ve, por ejemplo, si la gente lo quiere reconocer, si usted fuma, si tabaco, o vapeo, lo que sea, se mete a nicotina, lo que está haciendo es cambiando funcionalidades que al principio no habían, usted las cambió. Nadie se despierta a los siete años diciéndome, mira, necesito un cigarrillo. Nadie le pasa eso. El cerebro no reclama nicotina. Cuando usted se la da, lo habitúa y una vez que lo habitó, cambió una funcionalidad. Para que vuelva para atrás, en el caso del tabaco, para que vuelva para atrás es simplemente parar, sufrir un tiempo y luego vuelve. ¿Sufrir? Claro, así sufrir. ¿Por qué usas la palabra sufrir? ¿Por qué sufrir, mi amor? Porque realmente es eso. A ver, uno piensa, gente te dice, por ejemplo, tengo ganas de fumar. Mentira, no tienen ganas de fumar. Lo que tienen es un sufrimiento interno que está pidiendo alivio que ellos interpretan como quiero fumar, pero no quieren fumar, nunca quisieron fumar.